Estamos en vivo, esto sí es el Open Mind, el programa que te mereces con los integrantes que llegan temprano. Los integrantes que están a tiempo. Un día vamos a empezar con Osuna del parqueo y dos de la cafetería. Los chimbalitas de Scoff. Sí, Scoff y Randy, el que le carga los platos. Bienvenidos al Open Mind a través de alofoques.fm. Suscríbete, comenta y dale like. Un programa que volvió como Martínez Brito. Martínez Grito era. Martínez Grito. Y ahora Martínez Grito. Sí, porque él estaba ante la Martínez Grito. Pero ya él dejó esa parte. Y hablando de gente que vuelve a su casa, bueno, pues el sincero y el Santana está también aquí. Y el rol es mío. ¡Ey! 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 ¡Pate Pití! El progreso es bacán, ¿no? Ese es el de Miguel, Pate Pití. ¡Volvete Cajuris abajo! ¡Volvete Pití! ¡Ay, Dios mío! Mira acá, tenemos que inclusivar y el que regresó para que nos no echen vaina. ¿Qué fue lo que pasó? Martínez Grito volvió. Hizo una... Pero él estaba el viernes con Luis. ¿Y cómo fue eso? Un fin de semana. Tú lo ves como mujer y así. ¿Un fin de semana la pone loca y el Luis está con cuatro? Dice que estando con ello y pensando en ti, oye. Luis no me empata. Si esta relación hace como lo de la perversión. si Luini dice ok, él está allá pero mañana ahora mismo Luini está sentado rodilla con rodilla frente a Amelia para que lo sepa para que lo sepa para que no en cualquier momento no emprende la vida para que no se le vaya en bala Luini, dime la verdad Luini no me empauta ¿Cuándo tú vuelves para atrás? Luini, lo que está llamando y diciéndole a los que hicieron el contrato díganme la verdad había un papel carbón abajo ustedes pasan para abajo la firma porque a mí la firma hay que ver cómo fue esa firma de ella y la de Brito ahora él está dudoso con la firma de Amelia yo pensaba que Brito Ariel había venido hoy a algún programa especial o algo pero ya es de fin volvió a su ritmo habitual pero es verdad que Casal estaba sudando él siempre suda el calor él siempre suda porque se estaba como que sudando con este aire mira hay que sentir un quiduro y topándose porque sintió su participación disminuida Luini está ahora mismo chequeando el contrato de Amelia y el de Moisés Arce sí, para ver si el buco le usó papel carbón detrás yo creo que el problema no es el contrato que Luini le da los talentos yo creo que Luini no le da contrato que ese es el problema porque se le van tanto los talentos se le van ella tiene muchos talentos se le van se le van los talentos pero lo interesante es WJ estaba allá acuérdate Luini va a tener que poner los contratos el que se vaya tenga que pagar esos son es un contrato cepillo de diente que no dura más de tres meses de una vez cambia será será que los contratos de Luini no tienen inclusividad o sea que no son que se que dice tú llegaste con un video tú cumples se la de boca ni que graba uno y ya y cumpliste el contrato sabe que Luini tiene que anunciar que él pone son pasantías doble jota es una pasantía no es pasantía Luini es como la cárcel cuando tú te portas mal que te mandan poner a hacerla solo la solitaria la solitaria te mandan a recapacitar lo malo que tú has hecho o sea que Luini el reformatorio da los focos prisión suspendida eso es el grillete el grillete de Luini prisión suspendida si tú te portas mal aquí en esta plataforma en el edificio de Rojo te mandan a poner Luini dos días te mandan a poner Luini de castigo vaya ya a coger lucha a coger pocos views y después que tú sientes el ki entonces sentiste el ki de que lo que ahora venga 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 para que valore esta vaina venga ahora para que tú veas lo que son 100 mil views ay Dios mío hey Brito llegó ya por 200 mil views el video de Brito cogió 200 él entrañaba eso Brito con un video empató un mes con un video él entrañaba esa vaina empató un mes pobre Brito nada más me falta traducir eso a votos me falta eso ahora traducir eso a votos que tú opinas de eso Ariel de que hay eso pasa también en otros aspectos de la vida que hay gente que regresa que el hijo pródigo a su casa vuelve claro no pero a veces en relaciones el hijo pródigo sí pero esto no es un hijo esto es una relación porque Brito no es hijo de la plataforma es una relación es una relación pero es diferente cuando si tú sabes que va a volver con una gente no puede tú puedes estar con otro está bien pero no público claro tienes que ser guillado y eso como eso es como una traición o sea no exponerte tú no puedes publicar no salí en Instagram a cada rato en un clip nuevo tú no puedes salir este que yo amo de verdad el amor de mi vida no es que tú andas a fogar a té en la vida usted se diga en un tiempo tú no puedes estar chuleando con otro que todo el mundo lo vea tú puedes hacerlo pero callado ahí te cantan ni siquiera déjate sí pero dicen también que Luizni andaba perdón que Martínez Brito andaba de informante donde Luizni no para eso está Moisés Arce pero no de informante para eso está Moisés Arce él lo saca todo por ahí está bien ya yo no quedo de trabajo no no ya Moisés Arce se encarga de eso pero Brito no Brito exactamente como si tú te dejas de alguien tú tienes que hacer lo tuyo encondido no lo anuncia al menos que tú le des por lo menos tres meses y no habla plebla si tú sabes que tiene la posibilidad de volver si con el que tú estaba todavía te gusta no publique nada con otro pero oye esto Ariel oye esta técnica yo entiendo que a veces mucha gente hace que tú te dejas de tu ex pareja ¿verdad que sí? ¿y qué tú haces? tú le haces coro a que tu pareja siempre te celó y te decía no haga coro con fulana ¿y qué tú haces de mal lado cómo se dejan? hace coro con fulana y lo ves en público claro yo creo que eso fue lo que hizo Martíne Brito él hizo déjame hacerle coro el que me dijeron que nunca le hiciera coro déjame hacerle coro para que vea para que le duela sí para que le duela Martíne Brito fue y se metió con DJ Sam ajá se metió con DJ Sam y se lo chulió delante de todo el mundo y ahora de que ya volvió aquí volvió con Deanuel y volvió volvió por todos los altos se volvió con su segmento si se le hizo una entrada no se le va a poner con una libélula ahí ¿otra oíte el video? no se le va a poner un castigo como cuando llegan que lo sentamos que hizo una entrada en su guagua una guagua una lente una vaina y tenía puestos los tutin cutin cutin ah claro los tutin cutin cutin los tenis le digo los zapatos ¿qué significa la libélula? él vino como con una él vino con una libélula con una libélula eso tiene un significado volvió al pantano porque si yo lo conozco a eso no es la que volvió al pantano ahí tenías el cocodrilo con todo el cocodrilo y que volvió al pantano ay Dios mío a cuidar mi vida dijo él vamos a esto porque la libélula no son las que andan como que andan encima del esqueleto la libélula son los helicópteros los helicópteros los helicópteros del pantano los helicópteros del pantano sí que parecen caballitos como le dicen ¿ya ha pasado usted de eso que tienen una relación que vuelve después de haberse ido sí pero es un problema porque entonces todo el mundo de allá para acá hay una pregunta ¿qué tú hiciste en ese tiempo en ese lapso? y nadie quiere decir lo que hiciste porque te hemos salido en un tiempo pero se cogieron con 10 gente pero es que ¿qué tiempo el diablo es ese? es que si de la persona si usted dejaste de una persona oye Martín Dembri tú estabas en tres pesos en Santiago él fue a todos los programas a todos los programas al de la mañana para en directo cogió para uno que yo lo yo creo que te falla estaba en todito en todo lo que fuera de política todo el mundo en falla opinó en todos los programas en todo lo menos en falla pero si a ti te gusta tu ex tú no puedes ni siquiera comentarle a la gente que tú te dejaste porque ¿qué tú vas a hacer cuando tú vuelvas con toda la gente que te dijo yo sabía tú de baboso tú de baboso yo no te decía nada pero eso se veía de lejos y la gente que habló mal también esa no era la tuya exactamente de ella no que dijo ella no te mentía hace tiempo yo le voy haciendo colo con fulano salta mucha gente que te da su verdadera percepción de esa persona cuando se dejaron yo no te quería decir pero tú no dijiste que entrara y lo chulo de eso es que después que la persona vuelve le dice todo lo que le dijeron los demás entonces esa gente viene enemigo de todo el mundo porque todo el mundo lo acabó yo te dije a ti que ese tipo no te convenía y ella volvió con el tipo le dijo mira fulano dijo esto de ti porque ellos se ponen al día en el amor la gente no sé por qué esa sincera tanto se ponen al día de toda la vaina entonces se crea una múltiple enemita entre todo el que opinó en esa vaina entonces hay chisme si tu ex te gusta no se lo diga a nadie eso está bien si tu ex se sigue gustando usted se queda tranquilo y come callao y le escribe los comentarios a Casal y ahora hay un chisme fuerte entre los amigos tuyos los panas tuyos cuando regresaron y los amigos de la ex también ahora mismo hay dos chismes claro entre el equipo de trabajo de Tome Radio y el equipo de Fogarate ahora mismo porque por ejemplo y los fanáticos los fanáticos que odiaban a Casal cuando Grito no estaba aquí también sí exactamente los fanáticos que no le caía para nada ahora hay un choc de fanático tú lees un comentario que dice que por fin volvió el duro y abajo tú dices que Casal es el mío y hay un pleito ahí es un muerto que si yo quiero y se me iban matando ¿qué va a hacer ahora? vamos con la gente yo 0956 ¿qué opina la gente? de esos ex que vuelven 9393 y me pregunto yo que va a ser el único en la valla que le imprimió con la foto con la foto de Brito van a tener que poner un sticker de alguien de mamola quizás open mic open mic el open mic ¿qué es lo que? yo sé cuál fue el motivo por qué Brito se salió de esa plataforma dale ¿cuál fue? porque había 6 mujeres y ese era solo un hombre bueno había 5 mujeres y la Piri pero está bien una con palanca había una mujer con palanca la Piri una regla T la Piri mira y una pregunta Casal o Brito Alduro Casal open mic Casal lo voy contando 1 a 0 1 a 0 le da nota Casal Casal da mucha nota así a la gente porque Casal es como es profesor es profesor no que ha encendido ha encendido él vino aquí nosotros ni hablábamos durísimo no lo dejo hablar usted no a mí el que me asusta es Casal ahora él va a tener que hacer otro show de par de galletas para él poder pegar de nuevo ¿qué pasa Casal ahora para brillar? porque él tiene que hacer algo no yo estoy pensando en que va a tener que poner una gente por día y lo turnando dan la silla no por eso mismo por ejemplo el gurú no puede venir hoy el gurú viene mañana te imaginen que mañana no pueden venir todos ya es verdad el gurú que no venga los viernes porque los viernes se bailan y el gurú lo que va a pasar vergüenza cada vez que hay un baile el gurú está durísimo hello el gurú viene mañana nada simple nada simple ahora todo chiste que Casal se tiene que tragar ahora toda esa puya que Casal le tiraba Brito ahora tiene que respirar donde tragarse y además es como si no hubiese pasado nada sí pero también Brito tiene que tragarse el mediatur que él hizo cuando salió de aquí exacto que los muchachos no 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 nos quedamos con Casal nos quedamos con Casal nunca Brito siempre Casal lamentablemente el caso Brito no le llega a Casal nunca en la vida pero será que Brito tiene una legión aquí en el open mic open mic buenas hello open fire clase media de Punta Cana clase media tú eres parcial ¿cuál de los dos te gusta? no espérate a mí me gustan los dos ah pero pero la salida de Brito esto no es real y me acordó mucho a Dragon Ball ¿cómo así? ¿en qué parte? ok vamos a ver pero pero claro desde que juntaban todas las esferas de Dragon y pedían el deseo las esferas salían huyendo para todas partes yo andaba como con el radar de Bulma buscando a Brito por todas partes manín entonces Brito de una esfera del Dragon que salió a huir ahora ya está aquí él era en todas porque cuando tú encontraba una no era la de él y él estaba en otro lado oye esa vaina pero que las esferas se separaban porque él pidió un deseo que fue que que ganara Ben Martínez él pilló este deseo y le espera y le espera y le dijeron no espera espérate así no así no Chelon dijo Chelon dijo buscarle no me conseguís que me fue yo no puedo buscas esto que yo le hago un milagro si no dijo estos son unos muñequitos pero hello hello buenas que lo que papá Casal Obrito Casal bueno pues Casal está arrasando mira a Chelon le pidieron ese deseo y él le buscó el One Piece mejor 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 el premio open mic hello Casal ahora tiene que hablar mal Casal tiene que hablar mal de gente ¿cómo que se llama programas? no escúchame pero vamos con más de gente Casal Obrito open mic Casal Casal siempre Casal Casal ganando de calle bueno bueno siempre hello ¿Qué es lo que diga eso? ¿Tú sabes que Casal y Brito forman a Pedro Martínez? ¿Cómo? Ah, sí. Pedro Casal, Martínez y Brito ahí. ¡Ja, ja, ja! Échese el open mic. ¡Bárbaro! Una más. Open mic. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Esta está buena! Dale, que tengo una pregunta después. ¡Casal o Brito! ¡Casal 500 veces! ¡Casal 500 veces! Pero que llámela y jebrito aunque sea. Mira, Brito está perdiendo. Open mic. ¡Casal o Brito! ¡Hello! ¡Casal, casal, casal! ¡Casal con las explicaciones que hace de esos maricones! ¡Está bien! ¡Ah, eso es lo que a ti te gusta! Es la comunidad que está llamando. Una pregunta, Ariel. En este caso, porque esto también influye cuando una pareja se deja. En este caso, ¿quién es que inicia el acercamiento? ¿Es verdad? ¿Quién inicia el acercamiento? ¿Quién inicia el acercamiento? ¡Ariel, el acercamiento! Porque anoche yo lo vi en una foto con Gaby. Y yo también lo vi con Gaby. Mira, primero, hay una ruptura que fue involuntaria, porque la ruptura fue de un solo lado. Sí. El otro lado. Porque él y Gaby nunca rompieron. Pero tú sabes que siempre hay un hijo que se queda en contacto con el papá. Sí, sí, sí. Con el papá. Para informarlo, para informarlo. Ese Gaby. Para hablar con él, papá. Ese Gaby, la mediadora. Papi, mira, vamos a comer. Vamos a ayudarlo, que él está en vicio. Y Baina así le dice, cuando quiere estar rodando. Así que, papi, vamos a ayudarlo. Mándale dos mil. Mándale dos mil. Lo vamos a perder. Entonces, cuando una vez. Y lo llaman a él. Y él en vicio dice, yo la amo todavía. Sí. Es por ella que estoy en este vicio. Vamos allá. Open mic. Open mic. Compá, y siempre casar. Oye, yo dejé de ver tonada de radio un tiempo. El diablo. El diablo porque él no estaba. No me digas, pero qué es lo que te gusta de casar. Es adictivo su segmento. ¿Qué es lo que te gusta de casar? Pero él suena raro. Yo no entiendo. ¿Por qué tú hablas así? Una más. Open mic. Casar los gritos. Ustedes. Están hablando mucho de la gente. Por eso me ha quedado pasas de llamada. Buca señal, buca señal. Ya yo no quiero ni preguntar ya. Hello. ¿Qué es lo que, qué es lo que? ¿Qué es lo que, tigrazo? Ay, 100% casar. 100% casar. Ahí está. Dale, gracias. 11 a 1. Una más. Open mic. ¿Cuánto bate? ¿Cuánto bate? Sí, buenas. Sí, papá. Mi abinadera en la primaria. Mira, yo quiero explicar algo un poquito rápido. Explíquelo. Explíquelo. Cuando Casar se fue, él no fue a ningún lado. Se quedó tranquilo. No fue a ningún lado. Entonces, Brito, cuando se fue, se ganó un poquito. La mala fue de los detractores porque fue a algunos lugares que están en contra del edificio rojo. Exacto. Ey, ese tipo está como pico. Pero la dicotomía entre Casar y Brito en este no es radio es excelente. Sí, sí. Hermano, lo que tú no sabes es que si Brito, para enfriarse entonces, dijo, como estaba caliente, por eso es un lugar, dijo, lo hice mal, pero tengo datos. Ya. Mira, tengo info, he recolectado cosas. Entonces, quizás vino de allá para acá como doble gente. Pero mira, ese tipo que llamó. No importa, el equipo está en una radio y tú estás a querer, tú lo sabes. No importa lo que tú le hagas, se compran con comida. Ese tipo que llamó. Se compran con comida, se venden. ¿Cómo así, cómo así? Oliver llegó y trajo comida dos días y ya la favorita está en el medio, la asciendan a veces. Y Johnny que coma más que el diablo. Todo el mundo tiene la verdad. Tú llegas con comida y tú en radio y perdónale lo que sea. Es un cuerno. Ese tipo que llamó está como pícoro. Un tigre por mi casa. ¿Quién es pícoro? Un tigre por mi casa. Ok. Tiene un punto. ¿Cómo así? ¿Un punto de qué? O sea, bueno, un buen punto. ¿Un punto valioso? Un punto valioso. A su favor. A su favor, porque él dijo que cuando Casal lo afuerían, Casal no fue a ningún lado a hablar. Casal se comportó como el buen ex. Exactamente. Él es caballero, él es caballero que no dice nada. Sin embargo, Brito dio un par de gritos. Pero hay que ver si Casal no fue, no porque él no quisiera, si no recuerda que él lo manillan. Usted no va para ningún lado. Dángese. Venga, para acá usted lo acuerda. No, no, ahora que no tiene trabajo. Y si dice algo, te entro aquí mismo. No lo corte el bloque. Vamos a coger más llamadas. Vamos a coger más llamadas a ver qué la gente dice. Porque yo no puedo creer que es de 15, no, 21 a 1 a favor de Casal. A favor de Casal. Por ejemplo, tú tienes que aprovechar ahora, porque hay gente que puso a Luini y no encontró a Brito, entonces vuelve para Luvo Mike. También. Entonces, el público de Brito ahora es que va a llamar. Es verdad, eso es lo que está pasando. No, es que el público de Brito ahora nos está buscando. No, es que el público de Brito está buscando. Está buscando a Jógarate. Es lo empatado, la Brito. Es lo empatado. Es lo empatado. Es lo empatado. Es lo empatado. Cógelo ahí. Vamos, los Brito Maniacs. Muchachones. ¿Qué es lo que? Brito está perdiendo como perdió... Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Claro, por deshonra, loco. Me ha convertido en un Instagram. A ver, Martín está jodido. Casal es el mejor. Porque a mí me gusta. La gente no votó por Manuel Jiménez, pero no echa su voto a la basura, porque él ni la recoge. La loma de voto. Open mic. Open mic. Sí, buenas. Tu voto, hermano. Casal y Brito están como Ryu y Ken en la película Street Fighter, que se fueron con los malos para después venir a la información. Esa me la sé yo. A Brito Carranque entre acá. Todo lo que trajo de por ahí. Claro que no había mucho donde él estaba. Yo creo que si es caro Brito se va a otro programa, si caro se va a otro programa, y si fuera un caballo de Troya. Si es caro Brito. Hello. Brito, 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 Brito el mejor. Ey, velo ahí, velo ahí mejor, Brito. Ya empezaron. Empezaron a llegar a este forate. Cuestiónenlo, cuestiónenlo. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que te gusta de Brito? No, lo que pasa es que Brito, al que él le pidió su justificación, como él dijo, se calentó y se puso las cosas y ya, pero él es bueno, él es bueno. Él es duro. Y Brito, cuando avienta la nariz, es que viene duro. Tú ves que él avienta la nariz, cuando viene con un comentario. El dolor del votado. Sí, él avienta. Vamos, el público jugar a te. Hello. Señores, dos cosas. Lo primero es, ahora mismo en esta encuesta, que asalta como un par de adera, tiene un misterio. Pero a ti, ¿cuál te gusta? Es que, señores, tienen que entender una vaina. Si pataleaste, perdiste. Si pataleaste, es verdad. Es verdad. El pataleo, sí. Entonces, Brito pataleó. Albulker, que ayer dijo que hubo irregularidades. Entiendes. Albulker. Otra cosa. Ustedes, ustedes están abusando. Pero por el pataleo de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes terminaron el bloque. O sea, lo enterraron. Ustedes están reviviendo ese muerto para que le entren más galletas. No, no. Oye, no, no. Lo que pasa es que el público de Brito... Es a las cinco. Estaba enfocándolo en otro programa y no lo encontró. Entonces, ahora viene para acá. Exacto. Ahora es que él va a ganar. Dimos un chance. Pusimos enfocarte y escuchamos a la gente que preguntó por él y le dijeron que estaba aquí. El público de Brito son los mismos que están esperando que aparezca la chiva desde un grito. Por ejemplo, tú. Yo creo que son abogados diferentes. Creo que tienen diferentes formas de manejar, si yo creo. Casal tiene una forma de explicar la cosa que yo no lo entiendo. No por la complejidad de lo que dice, sino porque la habla enredado a veces. La verdad, güey. Sí, pero a la gente le gusta eso. Hello. Hello. Open mic. Casal o Brito. Nos vamos contigo. Casal. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, mira, ¿por qué? Casal, aparte de que se desenvuelve bien en su área, es una parte que le da mucha alegría al público, al programa en sí. Por ejemplo, como llamamos ahorita los oyentes, esos casos, cuando él se hace todos esos personajes y todo eso, se escuchaba muy bien, es verdad. Tiene un plow, tiene un plow, es verdad, tiene un plow. ¿Tiene un plow? Tiene un plow. ¿Un plos? ¿Cómo será? Eso mismo. El plow es de carga. El plow es de carga. Tiene eso, sí, porque el sinifraza, vaina, polifacético. Open mic. ¿Casal o Brito? Bueno, yo me voy con Brito. Y yo no sé de qué. Oye, ahí está. Está apretando, Brito. 33. Yo soy cipri. Ahí está. Azúcar Prieta va a coger más votos. Ahí están los votos de Guido, están ahí. A ver, no, con otra más. Esto es el open mic. Buenas. Open mic, buenas. Casal está dando en la banca carrera y media y 30 de Gabela. Al Super Roll Line está ganando Casal. Y va a cubrir. Más. Open mic. Buenas, buenas, muchachones. ¿Cómo están por ahí? Dale, mío. ¿Cuál de los dos? Yo me voy con Brito. Eso, bien. ¿Cuál suena mejor con música americana, Ariel? Está bien, está bien. ¿Ese tú lo conoces? ¿Tú lo conoces a ese? El segmento que tiene Ariel, ¿cuál es la mejor? Ariel tiene una vaina que sale inspirado. Ariel Inspiración. Con varias versiones de canciones. El segmento que tú tienes ahora en las redes, ¿cuál suena mejor? Hello. Open mic, a eso con un caldero. Señor, lo que pasa es que Casal tiene más flow. ¿Que Casal tiene más flow? Sí, además de Casal se envuelve mejor en cualquier tema. Vaina cultura general. Tú sabes, esta vaina, el mal de conspirativo, se lo come, toda esa vaina. Mi madre. ¿Y cuáles son los atributos positivos de Brito para ti, según tú? Este es Pro Bukelete. No, Brito es duro, pero Casal es más duro. Ah, bueno. No, porque también a la gente le gusta la belicosidad. Y Casal sale hablando de la guerra de Ucrania, que va a la vaina de Haití. Casal sale rabia en todo lo que dé problema. ¿Tú te imaginas a Casal con un machete y trae tía no hay saltado? Si algo está en la frontera, viernes 13 él va a hacer. No, porque también otra cosa, Casal lleva la ventaja. Él tiene el pelo bueno, la barba, la vaina. Cuando tú eres bien aparente, tú llevas la ventaja. Cuando tú eres feo, tú tienes que hacer algo para sobresalir. Estrallarte en el suelo, bailar a break. ¡Entrégate! ¿Tiene más? ¿Qué pasa, Mike? ¿Qué pasa, Mike? Miren, ustedes se acuerdan cuando Isolito Mejía le dijo al periodista que se fajera por ni un huevo? ¿Ese es bueno? Sí. Ok, yo no sé por qué yo dije esto, pero el voto mío va por Brito. Oye, tú eres. Vamos al Brito. Hay que darle esa oportunidad a Brito. Pero por lo que él dijo, todo era cuestión de tiempo. Pero por lo que él dijo, para mí era de Casal, porque dijo una vaina que estaba desconectadísima. Estaba, estaba así. Pero votó por Brito. Votó por Brito. Estaba casajeando. Para que tú veas que eso es, hay que darle tiempo para que la gente... Todo es cuestión de tiempo. ...lo asimile y lo entienda. Brito fue tan duro que a veces cuando... Oye, lo que pasa. Cuando tu pareja te deja a veces a ti, tú agarras incluso hasta para darle celo y vaina así. Brito y su miniatura está con la hija. Tú agarras con los hijos tuyos y comparte más con tu hijo. Sí, sí, sí. Más familiar. Te pones familiar. Todo domingo. Todo domingo. Miren, que tengo tiempo para compartir con mi familia. Después de toda calidad. Y la niña tuya llega allá. Y más si la hija de ella, de tu ex. Juan, tú te dejaste como el buen padre. Sí, la hija de ella llega allá y dice que estaba en Ocean War. Oye, Puerto Plata. Lo mejor es sitio. Acariciando del fin. Que quiere estar con papi siempre. Exactamente. Que papi es mejor. Papi es el duro. Y papi puso un aire. Esto hizo Brito. Un mediator con su niña que es muy inteligente, por cierto. La vi muy dura en un programa. Y escúchelo, open mic. Saludos a ella. Muy chistosa. Open mic. Open mic. Sí, open mic. ¿Tú sabes por qué casar? Sorpréndeme. Óyeme. Casar, como explicó, los temas de la causa de los haitianos y eso. Brito no lo había hecho igual. Casar dijo malas palabras y se volvió loco y se puso el tema como si se estuviéramos tienden en su casa. Brito no tiene ese sazón. Ah, a usted le gusta la sangre. Ah, bueno. Mala palabra. Lo que te gusta. Hay a gente que le gusta sentir lo adhesivo. Le gusta la sangre negra. Es lo que le gustan los binchos. La sangre negra. Es de aboy a los binchos fácilmente. Vámonos con la última o las dos últimas o las tres, según Randy. Open mic. Coño, gracias a Dios. ¡Eso! ¡Uepa! Víjate que fácil entró. Te majate un dedo, fue. Víjate que movete un chin. Amado, tengo rato, marcante. ¡Disfrútalo! Ok. Ok. ¿Por cuál de los dos? Brito, Brito, Brito. ¡Ey! Sí, seguimos hasta las 7, empata. No, de qué a la 10. De qué a la 10. Antes de a los 2, el empata. Vamos a seguir. Oye, oye, gracias a Dios, que esto no es radio tan Lizbeth, Johnny Gaby. Sí. Para yo poderlo ver, yo lo oía por Tolentino, Ariel y Casar, pero yo lo veía por esa mujer. No es que me gusta a Brito, es que me curo con él porque cree que es sexy. Él cree que es sexy. Él cree que es sexy. Sí, él cree que es sexy. ¿Tú viste la gafa ahí como se la puso? ¿Tú viste la gafa como se la puso ahí cuando llegó? El coge cuadre. Con estilo, sí. El coge cuadre, el coge cuadre. Ese es otro, John Wee, otro. Ah, sí, sí. Esa es la competencia low. Sí. Pero, ¿qué? Dale. Oye, sale duro. Porque Casar suelta código a veces que no tiene que soltarlo cuando es el cojono. Oye, no lasco. Sí. Vámonos con Brito para ayudarlo. Vámonos con Brito. ¿Cuánto lleva Brito? No, no, mira. Él acaba de decir una vaina que es verdad. ¿Qué dijo? Es verdad. Suelta código. Casar a veces. Yo le digo, Casar, vamos a hablar de tal vaina. Me dice, no, porque yo no puedo. Hay que proteger a fulano. Y cuando él coge el micrófono, funda. Dije, diablo, pero si era así que lo iba a proteger. Le vean la madre. Le vean la madre. Casar se conoce y él sabe que si él habla de eso. Si él empieza, suelta todo. Va a decir vaina de más. Suelta todo. Y la dice. Es la magia cumple. Yo creo que la analiza cuando él ve el video en su casa. ¿Por qué yo dije eso? Sí, después que se le fue la boca. Oye, yo le tengo un kilo a mano negra. Dice, mira, mano negra. Cuando Casar dice, Emma, corta ahí, oita. Que lo que viene. Dame el video ahí. No, lo que viene después de ahí es viral. Ah, ok. Porque él no lo tenía calculado. Emma. Emma. Y tú sabes que lo que viene. Ya, entre para comportar. Cuando él dice, Emma, era una vaina que él no estaría pensado de chila. Y cuál dice que saludo a... Es decir, cuando Casar dice, Emma. Se murió el diablo. Ya, tú sabes que yo... ¿Qué me importa? Que yo extrañaba de Brito, que creo que es una de las partes mejores que él tiene. Los viajes motores. Los viajes motores que él publica. No, van a volver. Los arro en el monte ahora sí van a volver. Sí, sí, la vaina. Así que van a volver virales. Recogiendo hielo y vaina. Ajá, sí, sí. Bueno, él dejó de salir para el monte. No, ese Casar, ¿qué lo hace? Él dejó de salir para el monte porque Caluini no tiene presupuesto. No hay. No hay. Es difícil. Espérate, espérate, espérate. Hace un arro en el monte, hay que tener cuartos. Hay que tener la logística. Hay que tener la logística. Espérate, espérate, espérate. Ahora que tú lo dices. Él bajó la ropa. Es que Luis, cuando Brito estaba donde Luini, no salía a los fines de semana. No, no, no. Yo me di cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay coro. Dejo de hacer arro en el río. Es que no hay coro porque Luini, los sábados a las 12, está reaccionando a una canción nueva que salió. Está quemado feo. Los domingos también. Es un bobo. Bueno. Suscríbete y comenta. Esto es el Open Mind. ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta!